eso pasa nada más cuando se suben y no lo revisan antes de que se suban tienen que revisar la pinche moto que tenga gasolina niños se quedó sin gasolina el vale jesergio tuvieron que ir a traer un lazo o algo a ver qué porque lo van a jalar lo bueno que nos tocó aquí todo se mola que le hubiera tocado uno solo por ahí hubiera tardar ándale, ándale güey, ándale güey, ándale güey alerga esta vez alerga esta vez jajaja agarra si se pasó de larga la dona no le salió bien ándale güey, ándale